El comercio ambulante tendrá que salir de la calle Borges. No puede ser una feria de las pulgas, firmó el alcalde Radonich. En la prolongación, Enrique Bello preocupa y molesta la actitud de irresponsables que han convertido el área en un basural. Se enterará la primera oficina municipal de la mujer en una acción conjunta al municipio y el servicio a la mujer de equidad de género. En diciembre se espera entregar obras de pavimentación del Camino del Club Andino. TV Noticias, edición central. ¿Cómo están? Buenas noches. Me alegro mucho que me acompañe. No me siento solo. Todas las noches, de las 21 a 25 a las 22 horas, las informaciones regionales. Gracias por su compañía, gracias por su preferencia. Se lo adelanté en los titulares. El comercio ambulante tendrá nomás que salir de la calle Borges. El nuevo lugar que se define, que podría ser entre Borges y Magallanes, por la avenida Colón, va a tener permisos muy restrictivos. La afirmación pertenece al alcalde Claudio Radonich, quien agregó que Borges no puede transformarse en un lugar para la feria de las pulgas, porque los espacios públicos deben ser respetados. Para los locatarios de las galerías como La Palace, El Caracol y Comercio en general, es necesario un ordenamiento del comercio ambulante en calle Borges y el aseo en los sectores, lo que no se ha estado cumpliendo. Expusieron sus inquietudes al alcalde, quien comparte la preocupación, enfatizando que inquieta el tema estético y que la calle céntrica no debe convertirse en una feria de las pulgas. Se planteó que el comercio ambulante no cumplió sus compromisos, afectándose la circulación de comunidades y turistas, y que se ha visto el deterioro de Borges en los últimos años, lo que obliga a que el municipio sea activo. Básicamente en el ordenamiento con los comerciantes ambulantes, y puntualmente, donde más se puede destacar, es el tema de la aseo o la higiene con que ellos dejan después de que terminan sus labores. Esa es una preocupación, no solamente para la gente macallánica, sino que para el turista y para toda la impresión visual que uno tiene en general. Esta imagen es la que queremos que no se repita de nuevo en vueltas. Esto era calle Borges antes de la Navidad. Nosotros producimos limitaciones justamente para que los comerciantes ambulantes pusieran sus puestos, y cuando le dimos el permiso lo dejamos condicionado a varias cosas. Uno, importante, respetar el espacio entregado. Dos, que no pusieran casas y la limpieza. ¿Y con qué no encontramos finalmente que no se respetó que se levantaron unas verdaderas casas? Y eso no es un tema que sea feo. Finalmente, lo más importante es que no se respetó la palabra. Las denuncias que tenemos de muchos vecinos es justamente porque nuestra ciudad y nuestro centro se ha convertido en una toma durante 10 días. No estamos contra el comercio ambulante, afirmó el jefe comunal, pero sí que se respeten los espacios públicos. Que ha costado mucho ordenar la plaza de armas, lo que es muy valorado, y ahora se espera que la calle Borges tenga la dignidad que se merece. Expresó que para fechas como el Día de los Enamorados habrá permisos muy restrictivos a los ambulantes. Y se proyecta en definitiva su salida de Borges y su traslado al sector de Colón entre Borges y Magallanes. Y los vecinos del sector de la prolongación, Enrique Bello, están inquietos. Yo diría muy, pero muy molestos, inescrupulosos, irresponsables. Generan verdaderos basurales clandestinos en ese lugar. Neumáticos, botellas, todo tipo de artefactos electrónicos en desuso, alfombras, sillones e incluso animales muertos empacados como un desecho más. Un panorama desolador es el que viven los vecinos del sector prolongación, Enrique Bello, que aseguran no para, a pesar de la constante limpieza que realizan. Uno de los afectados es precisamente uno de los propietarios, el empresario ganadero Jaime Gutiérrez, quien afirma estar cansado de limpiar, una y otra vez, con su propia maquinaria. Ya hemos ajuntado tanta basura que estoy hasta con rabia, con impotencia, no sé, me da pena, me da tristeza, me da vergüenza de ver esto. Queridos magallánicos, yo los quiero mucho a ustedes, pero esto no hagan nunca porque da vergüenza con los turistas que llegan, con gente que viene del extranjero, de distintos lados, dicen, pero ¿y por qué Chile, esta mugre, este aquí, en este lugar? Y en muchos, si vamos un poco más allá, los llevo, hay otra cantidad, me había olvidado, hay otra cantidad de basura. O sea, donde ven un terreno limpio, bueno, ahí van a tirar basura. Es normático. Usted se descuida a la noche un rato, le pasan a tirar las bolsas de basura. Clavinero, yo ya no lo llamo más porque lo primero que me dice, bueno, ¿y usted no lo puede decir que se retire? ¿Ha visto camionetas? Camionetas, camiones, los otros días estuve peleando con un camión que se me agarra a palos, andaban dos ahí, un camión tolva, de seis cubos, tirando basura allá, pasaba la vuelta que yo vinilo a tirar acá, lo iba a tirar allá, yo me juro atrás, con el vehículo, me dice, bueno, ¿y tú quién eres? Yo le dije, pero basural está allá afuera. Esa basura trae ratones, trae cualquier infección, porque está tirando mugre. Pero yo creo que es un tema más que nada cultural, y mucha gente se aprovecha de que los espacios se ven vacíos, sin pensar en el resto de los pobladores que estamos acá, que a pesar de estar lejano a la ciudad, nos afecta mucho el tema. Creen que la falta de cultura ya no tiene límites, y que a pesar de limpiarse constantemente el lugar, este aparece a las semanas lleno nuevamente de desechos. Algo que preocupa y que esperan las próximas semanas mejore, dando a conocer este panorama a las autoridades. De ese uno, un lugar, ahí por lo menos le puedo nombrar 15 lugares. Es increíble, qué vergüenza en realidad. El buque de investigación oceanográfica de la Armada Española, Espéredes, iniciará una nueva fase de su trabajo con tres proyectos. Punta Arenas es base de apoyo logístico del buque que está integrado a la trigésima campaña polar española. Ya ha completado su primera fase en la tensión de las dos fases antárticas, y ahora comenzará una etapa de respaldo a proyectos en colaboración con universidades españolas, acción que se prolongará por 35 días. Tres proyectos más interesantes, uno se dedica a ver la geodinámica y la geomorfología de las islas Sendan del Sur, es un proyecto que dirige la Universidad Complutense de Madrid, y que tiene un apoyo institucional muy importante, lo dirige Jerónimo López, que es un profesor investigador principal. Después hay otro proyecto que se encarga de estudiar el efecto de la actividad humana en la Antártida, esos son factores importantísimos para ver si hay que corregir medidas de control. Y el tercer proyecto, dirigido por la Armada, pretende analizar la capacidad del sistema Galileo de posicionamiento global europeo, que está en fase de implementación. Mire, yo creo que hay que ver el cambio climático como una oportunidad. La afirmación pertenece al director regional de línea del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Claudio Pérez. El cambio climático es un tema largamente discutido y que muchos consideran cíclico. Expertos en la materia aseguran que es un fenómeno que afecta a lo social del ser humano, sobre todo en catástrofes naturales, que luego son el punto de partida de grandes migraciones, donde el resultado de estas genera rechazo en los lugares a los que se trasladan. El director de línea, Claudio Pérez, aseguró que hay que tomar el fenómeno como una alternativa para generar cambios positivos. El cambio climático en general hay que verlo siempre como una oportunidad, una oportunidad de hacer cosas nuevas que antes no se podían hacer. Pero también hay que tener cuidado porque eso significa que vamos a tener nuevos actores, concretamente insectos que antes no estaban y que nos pueden afectar ya sea los bosques, las plantaciones, etc. Pero es un ciclo. Ahora, muchos dicen que el cambio climático es una cosa que es larga en el tiempo y que se viene repitiendo. Ahora, el problema en este caso en particular es que a partir de la revolución industrial, hace 200 años nomás, los índices de temperatura de CO2 que se aumentaron fuertemente porque se empezó a echar mano fundamentalmente primero al carbón, después al petróleo y eso es lo que se ha ido sacando para que nosotros funcionemos. Afirmó que la temperatura, como parte de este cambio, es importante para el desarrollo cotidiano del ser humano, ejemplificando que en tiempos donde la temperatura baja, como en invierno, no funcionamos bien. Distinto es el caso en tiempos donde la temperatura sube y nuestro organismo se anima a realizar más actividades y de mejor manera. Y se instalará la primera oficina municipal de la mujer. La información la confirmó la directora del Servicio de la Mujer y Equidad de Género, Teresa Lizondo, después de reunirse con el alcalde de la comuna. ¿Destacó lo que va a significar esto en su gestión? No es una oficina que va a ejecutar los programas, sino que va a ser una oficina que además va a transversalizar lo que significa género en cada una de las actividades y funciones que se ejecutan dentro del municipio. Así que tuvimos ya una muy buena acogida y prontamente vamos a tener nuestra oficina municipal que va a ser la primera de la comuna de Punta Arena. O sea, este va a ser un trabajo mancomunado donde queremos transversalizar género en los distintos instrumentos financieros como el PADEM, como el DIDE, como el PLADECO, y también con los distintos proyectos que se postula la municipalidad para poder tener recursos y apoyar a todas las mujeres. Asimismo, se trata de que las funcionarias de los programas trabajen con distintas áreas de la población y puedan hacer una intervención completa de género y abordar diversos problemas, especialmente la violencia de género. La idea es que sea una política comunal que persista en el tiempo. Así como este informativo que ha persistido en el tiempo, casi 20 años, 276 meses, claro, con el informativo siempre en este horario. Vamos a separar, llega la primera pausa comercial y cuando regresemos, en diciembre esperan entregar las horas de pavimentación del camino al Club Andino. La vaca de nuevo se echó para atrás. Oye, otra vez nos dejó plantar. Y ustedes ahí pelándola. ¿No te diste cuenta que tu dedo sigue apretando el botón de mensaje de voz? No, no se te ocurre enviarlo. Sácale la batería, tírate el agua, pero no se lo envíes. No sueltes el botón, no te conviene. Lo que sí te conviene son los paquetes de Claro. Úsalos como un plan, con la libertad de un prepago. Compra tu paquete desde 2,000 pesos con 1,600 megas y 120 minutos. Compara, tu prepago Claro te conviene más. Si te gusta salir de excursión con tus amigos y familia, en Sánchez y Sánchez encontrarás todo el equipamiento y accesorios para disfrutar al aire libre. Carpas impermeables con un espacio interior muy amplio y cómodo, capaces de soportar malas condiciones climáticas. Además, una gran variedad de mochilas con capacidad para llevar todo lo que necesitas. Sacos de dormir, que soportan hasta 12 grados bajo cero. Tenemos una gran variedad de opciones para los apasionados de las aventuras. Solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Disfruta de la vida al aire libre. Disfruta de la Patagonia junto a Valfer, la gran tienda del outdoor en Zona Franca. Ven a Valfer y encuentra todo lo que necesitas para salir al campo, para excursiones, trekking y disfrutar del verano. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Dreams Punta Arenas Febrero presenta este viernes 10 a Pablo Abraira, máximo exponente de la canción melódica de España. Sábado 11, Chiqui Aguayo, creadora de La Mamá Caguinera, La Mata Pasiones y mucho más. Domingo 12, Rock Argentino con Matías Oviedo y Nada Personal, el concierto teatral. Entradas desde 7.000 pesos, déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. ITV Patagonia. 20 años, haciendo televisión para Magallanes. Ya se lo adelanté, en el mes de diciembre esperan entregar las obras de pavimentación del Camino del Club Andino. Ricardo Aro, que es el secretario de esta cartera de obras públicas en Magallanes, destacó lo que significará para la comunidad. Tendrá una extensión de aproximadamente 5 kilómetros 200, pavimentación que demanda alrededor de 6.000 millones de pesos de inversión y que ha sido el anhelo de muchos vecinos. El sector andino dejó de ser un sector periurbano y a su lugar de residencia, y como tal, necesitaba de una pavimentación para beneficiar a sus pobladores. Sobre todo para quienes desarrollan actividades en el mismo Club Andino, colegios que visitan la Reserva Magallanes y vehículos que transitan por el área. Este es un proyecto que también lleva casi un 50% de avance. Ya comenzamos con obras de hecho de hormigonado en algunos puntos. Nosotros esperamos que a diciembre de este año ya tengamos entregado completamente este camino a la ciudad. Destacó que los vecinos del sector necesitan de caminos de calidad y que este pavimento ayudará sobre todo en invierno. El trayecto consta desde Circunvalación hasta la entrada al Club Andino, un sueño de pobladores que a fines de este año tendrá término. El alcalde precisó a representantes del sindicato de profesores que se deben orientar bien los gastos para ir pagando deudas y obligaciones. Además quiere que cada colegio tenga sus metas para ir mejorando la educación. Tras reunirse con el sindicato de profesores de la Corporación Municipal, el alcalde Claudio Radonich precisó que hay temas pendientes, no solo las deudas con la previsión, sino que también juicios en que hay que pagar y se debe ver cómo se van enfrentando estas dificultades. El jefe comunal planteó que no hay dinero para cancelarlos, pero sí la voluntad de ir orientando bien los gastos, que los recursos sean bien invertidos e ir de a poco cumpliendo con las obligaciones. Pero también el jefe comunal planteó exigencias anunciando que habrá una mesa de trabajo desde marzo. Le preocupa qué pasa con las metas de este año por colegios. En las pruebas CINSE, en la prueba de selección universitaria, expresó que se debe trabajar junto a los alumnos, padres, apoderados, profesores, la corporación, los asistentes, el municipio, para abordar las falencias existentes en las escuelas, alcanzando buenos resultados y que con ello se irá mejorando la educación. Está todo listo y todo dispuesto, como decía un relator deportivo, para el asado más grande. Se efectúa el sábado en Porvenir, en Tierra del Fuego. Ya ayer se lo adelantaba, habrá cruces especiales del ferry. Un panorama ya típico en la zona. El asado más grande, una actividad que congrega a miles de personas de todas partes que buscan empaparse de una de las costumbres más importantes de la Patagonia. Actividades culturales y musicales serán parte de esta fiesta en Porvenir. Este año contará con la participación de diversas delegaciones de toda la isla de Tierra del Fuego, tanto chilena como argentina. Nosotros hicimos la gestión de contrabordadoras Austral Brum y van a haber dos cruces. El usual queda a las 9 de la mañana y de allí va a haber otro a las 11 de la mañana. Y van a estar retornando 20, 30 horas y 21 horas respectivamente. Esta es una competencia internacional de toda la Tierra del Fuego. Y por primera vez tiene la magia este año, este asado, en que van a haber competidores, representantes de todas las localidades de Tierra del Fuego. Del lado argentino hay equipos desde Ushuaia, Tolguín, Río Grande. Y del lado chileno tenemos representantes de Primavera, de Timauquel y por supuesto que de Porvenir. Así que muy contenta porque hay una excelente convocatoria, van a ser 33 equipos compitiendo. Se destacó que además de los cruces especiales desde el Terminal Tres Puentes, habrá transporte desde la municipalidad hasta las dependencias del Club de Gineteada, aproximadamente a dos kilómetros del centro de Porvenir, donde se realiza tradicionalmente esta actividad. Serán más de 140 corderos asándose, en donde se espera gran convocatoria de la comunidad, desde los más jóvenes a los más longevos. Dicen que la porción de cordero con pavita, lechuga, va a costar 5 mil pesos. Esto es el sábado, una buena alternativa. No vamos a separar, después sepa qué está pasando, qué está ocurriendo en esta catástrofe, emergencia de los incendios forestales. La información la entregarán desde Portavoz. Si buscas un teléfono inteligente que te ayude a contactarte con los que más quieres, o quizá un notebook de alta gama y calidad, no puedes perder la oportunidad de venir a Sánchez y Sánchez, donde encontrarás las mejores marcas del mercado a precios increíbles. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti y disfruta la tecnología, solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca, y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer, una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Participa y gana de un espectacular auto, cero kilómetros. Cross Sur te regala un Renault año 2017. Por la compra en cualquiera de nuestras cinco sucursales, solicite su cupón y participe. Sorteo, martes 14 de febrero. Además, puedes ganar tres kit carcón con 100 mil pesos cada una en productos en cualquiera de nuestros locales. Cross Sur, precio, calidad y servicio. En Cosme Nochera ya comenzó la temporada escolar. Ocho meses, precio normal y pague la primera cuota en mayo. Todos los uniformes de todos los colegios diseñados y confeccionados para que duren todo el año. Ocho meses, precio normal y pague la primera cuota en mayo. Cosme Nochera, el mejor promedio y el mejor compañero a la hora de comprar uniformes. Yo nací en Puebla, una ciudad mexicana a 12 mil kilómetros de distancia. Estudió Cienología y me vine a Punta Arenas a ser un magíster en Ciencias Antárticas. Porque siempre me alucinó la idea de estudiar los hielos. Aquí tenemos dos reservas mundiales de biosfera. Nos separan apenas 3 mil kilómetros de la Antártica. Queda poco para que se construyan dos centros de investigación en el área y cada vez llegan más científicos a vivir a la Patagonia. Yo di vuelta mi mapa porque mi norte está en el sur. Poco a poco la emergencia por los incendios forestales va quedando atrás. Por ejemplo, en la localidad de Florida ya se inició la construcción de viviendas. Y según la ficha básica, hay 325 niños y niñas afectadas por esta catástrofe. ¿Qué es lo que más necesitan? De Portavoz Noticias para ITV, Cintia Lara. Don Marcelino fue una de las tantas personas que perdieron todo producto de los incendios forestales que arrasaron el centro y sur del país. Vive en San Antonio de Dávila, localidad de Florida, y vio cómo las llamas consumieron de a poco el esfuerzo de toda su vida. Pero lentamente Marcelino comienza a salir adelante. Él es uno de los primeros en recibir una vivienda de emergencia. Sí, pues de emergencia de 3 metros de ancho por 6 metros de largo, dos piecitas. Ojalá fuera antes del invierno para tener donde hacer la comida en el invierno y estar, favorecerme debajo. En esta comuna del Bío Bío, 183 viviendas se quemaron totalmente y serán reemplazadas por viviendas de emergencia para posteriormente construir las definitivas. Se espera que esta semana estén todos los terrenos listos para recibir estos inmuebles. Nos estamos autoimponiendo plazos. Esta semana sí o sí parte el tema de la vivienda de emergencia. Y a fines de marzo creemos que debiera partir, sin lugar a dudas, la construcción ya de la vivienda definitiva. Sin embargo, no solo los adultos se han visto afectados por la tragedia. Según la ficha básica de emergencia realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, son 325 los niños, niñas y adolescentes que fueron afectados por los incendios y que son parte de las 186 familias encuestadas en albergues. Como primera medida, inmediatamente UNICEF se puso a disposición del Ejecutivo con el cual trabajamos en conjunto en una mesa intersectorial para hacer un levantamiento de todos los equipos capacitados que tenemos a lo largo del país tanto para la contención como los equipos de salud mental y ponerlo a disposición inmediatamente de salud que coordina la mesa del tema de respuesta psicológica para los niños y niñas. Constitución es una de las zonas más críticas. De los 271 niños en los albergues, 79 tienen entre 0 y 4 años. La necesidad de un niño menor de 6 meses no es la misma que la de un niño de 12 años. Hemos aprendido en base a estas situaciones que tenemos que entregar rápidamente mamadera y leche especial para los niños que están en periodo de amamantamiento porque ocurre en muchos casos por el terror, por el susto, que se corta la leche y inmediatamente hay que entregar alimentación de refuerzo. El tema de los pañales que tampoco estaba considerado anteriormente en los kits de emergencia que se entregaban. Que a la fecha se han entregado más de 1.400 bonos en las regiones afectadas es decir, más de 1.400 familias tienen en su poder el bono en Ceres para que puedan en parte mitigar lo que significa esta catástrofe y esto quiere decir en conversaciones con el delegado, con Sergio Galilea que ya estamos entrando en la fase de reconstrucción. Según la CONAF, la alerta roja se mantiene para las comunas de Santo Domingo y Valparaíso para Arhuel, la región metropolitana y para Empedrado, Constitución, Gualañer y Cantén San Javier y Bichuquén en la región del Maule. Por su parte, el gobierno también anunció que la presidenta Michelle Bachelet inició su periodo de vacaciones inicialmente programado para que comenzara el 30 de enero. Sin embargo, la mandataria prefirió quedarse para liderar las reuniones de coordinación que apuntaban a superar los incendios que afectaban al país. La vaca de nuevo se echó para atrás. Oye, otra vez nos dejó plantar. Y ustedes ahí pelándola. ¿No te diste cuenta que tu dedo sigue apretando el botón de mensaje de voz? ¡No! No se te ocurre enviarlo. ¡Sácale la batería! ¡Tírate el agua! ¡Pero no se lo envíes! ¡No sueltes el botón! ¡No te conviene! Lo que sí te conviene son los paquetes de Claro. Úsalos como un plan, con la libertad de un prepago. Compra tu paquete desde 2.000 pesos con 1.600 megas y 120 minutos. Compara. Tu prepago Claro te conviene más. Si te gusta salir de excursión con tus amigos y familia, en Sánchez y Sánchez encontrarás todo el equipamiento y accesorios para disfrutar al aire libre. Carpas impermeables con un espacio interior muy amplio y cómodo, capaces de soportar malas condiciones climáticas. Además, una gran variedad de mochilas con capacidad para llevar todo lo que necesitas. Sacos de dormir que soportan hasta 12 grados bajo cero. Tenemos una gran variedad de opciones para los apasionados de las aventuras. Solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Subir el puntaje es como querer subir un cerro, al comienzo dudas. Luego te das cuenta que tienes una serie de herramientas. Y te viene a la cabeza lo aprendido, el respaldo de tu familia. Eso te devuelve la confianza y pierdes el miedo. Te das cuenta que con la práctica sí puedes conseguir grandes resultados. Y subes al lugar que mereces estar. Tú como nosotros también puedes subir tu puntaje para entrar a la universidad. CPECH, el preuniversitario de Chile. En medio de esta catástrofe nacional, los 23 canales asociados en Arcatel se suman a la campaña de la Cruz Roja Xilena. Son miles las familias afectadas por los incendios en todo el país. Y ellos necesitan más que un comentario. Deposita tu ayuda en el Banco Estado en la cuenta corriente 29-22-22. Si realizas una transferencia electrónica, toma nota. El RUT es 70.512.100-1 y el mail es finanzas.cruzroja.cl Sí, ahora disfruta de seis nuevos canales HD. Si ya eres cliente, activa tu plan desde 3.990 pesos. Y si aún no eres cliente HD, consulta nuestros planes y precios. Contáctanos a clientes.tvred.cl o visita nuestras oficinas. TV Red, una gran familia. Nos vamos, estamos exactamente a cinco meses de nuestro aniversario. 7 de febrero, 7 de julio. Y justo, cinco meses. Veinte años. Cumple ITV Patagón. Que les vaya muy bien, gracias por informarse con nosotros. Faltan tres minutos para las 22 horas. Ya llegan los datos del tiempo. Después, sala regional, cine, en verano. Más adelante, la repetición de Portavoz Noticias. Pare y sufrir. Muy buenas noches. Nos vamos reiterando esta información. A ver si entienden, si se crea conciencia en torno a esto. Porque vecinos de Prolongación Enrique Bello están muy molestos frente a la irresponsable conducta de personas que generan basurales clandestinos. Y no solo allí. Por lo menos hay 15, 18 basurales clandestinos. Neumáticos, botellas, todo tipo de artefactos electrónicos en desuso. Alfombra, sillones, animales muertos. Un panorama desolador. No tiene límite. A pesar de limpiarse constantemente el lugar, aparece a los días lleno nuevamente de desecho. Algo que preocupa y molesta. Todos debemos cuidar el entorno. ¿No les gusta vivir en un lugar limpio, una ciudad bonita? Respetar para ser respetado. Buenas noches. Compara. Tu prepago claro te conviene. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Valfer. La gran diferencia en zona franca. Presentaron ITV Noticias, edición central.